ahora con el cabrón caso pues no pesaba nada y él como dijiste estaba pesado si es el final del dulce tío si es el final todo lo ha sido así si hay que saber si todo hay puerta el amigo cuco que vaya a ver si no se abre si tú dale tú dale si ocupo más espacio le damos a la tablita más para allá está como queriendo salir pero no no pasa nada lo que se puede hacer es levantar poquito hasta diciembre para agarrar un poquito más yo pensé que estaba hablando de los chicharrones dejen ahorita todavía no déjenme por ahí hasta diciembre oiga como que la medida no se ocupó ni ni emparejar no se ocupó ni emparejar está bien verdad esas las agarraba mi abuelo con con unas tortillas recién hechas y chiles ya sea rojo medio tostado así desboronado o del verde picadito bueno y por qué no matado rafael porque oiga tío no 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 se también quiere leches no es en malas palabras nos va a decir si sí 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 cómo da algo en el tipo así no pues a mí las veces que me ha traído me trae bastante es que lo considera amigo es que él trabaja en una lechería y es mi compadre así es que no me diga una bolada no, tu diría a tu compadre que me traje un compadre para hacer queso no es queso tú, Marc no es queso Angélica hace de vez en cuando bueno, para el ricolito recién conseguido a ver, enséñale ya al vagante para que mire el nada si, si, si ahora, ¿cuánto tiempo se tarda allí ya, tío Baldo? para que se enfríe a ver, póngale las manos ahí enfrente para que miren más o menos de qué tamaño está la parte o sea, si está un poco grande, ¿verdad? se harían bastantes dulces de allí si, si salen bastantes ahí en este pedacito como si anduviera toda la bola de niños aquí se alcanza para todos para comer así, todos aquí no vamos a decir que vamos a comer dulce pero si, si comen unos yo pienso que unos 4 o 5 pedacitos cada persona o cada niño lo bueno es que a mí me van a tocar dos porque el tío Cucu no come dulce si, si, si lo come mire, que lo está saboreando no se quiere retirar aquí está como Margarito cuando recinan los chicharrones o Cucu o Margarito no se les ha despegado porque a favor ya trae ya hambre no, 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 cabrón yo decía, ya tengo hambre yo dije, ¿qué estás esperando? vale, ya las pinches chopas las tienen doradas ¿sabes que por pena? sí, por pena eso por pena no sirve ¿apoco él sí la conoce? yo creo que sí ¿de qué color será? pues quién sabe yo no la conozco se llevó se llevó un buen puñito para no, de las mojarras chicharrones chicharrones no, es que si va a la carrera si me comentó que que en la tarde iba a tener un un convivio ahí con su hijo pero ahora que hubiera llevado una mojarras con confianza, ¿verdad? sí se me fue a mí un rollo no sé por qué es que me miré que se fue muy rápido yo pienso que era por estar acá yo creo que ya le estaban llamando y por eso eso no pasa nada no, ya se están cojando eso viene siendo como el pilón ándale, ¿verdad? sí, es el que me va a tocar a mí ese le va a tocar al tío Cucho es que por lo calientito se metió allí y levantó la tablita es buen invento esta cosa y como le digo es artesanal este asunto porque se fabricó el molde mire, ahí están las herramientas que se usaron y el tío Cucho me dijo que si era carpintero o era dulcero ¿verdad? ya es que todo se ocupa mire oiga oiga, ya no se ve si era mecánico o carpintero ya no se sabe que es dulcero cocinero este cocinero mojarrero mojarrero disquero y luego dulcero mecánico ¿qué le falta? ¿qué le falta muchachos? oiga, había un comentario que decía una persona buenos señores ¿a qué se dedicarán? ¿trabajarán o qué? o él le preguntaron sí y yo le puse en un comentario para atrás le dije pues nos dedicamos a trabajar y cuando no trabajamos nos dedicamos a comer ¿cómo ve? ¿qué es lo que tiene que hacer uno? yo duré muchos años oiga yo pasé toda mi juventud trabajando yo no yo no yo no yo no podía pasar muchos años y ahorita acostar ¿verdad? no, sí fíjese fíjese que le voy a decir que cuando está uno joven y está trabaje 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 este yo lo miro como como que se hace vicio de trabajar al menos yo lo tenía vicio de trabajar como no tenía yo no me lo tofumar tomar ni nada mi vicio era trabajar trabajar yo lo he trabajado hasta 16, 18 horas a dormir dos, tres horas en mi casa entonces ahora que ya me doy cuenta cómo está la situación no es porque ya esté más grandecito pero el trabajo no carregó sus cuentas yo por eso el trabajo ni ven las cosas que no es de estar ni tan ocupado ni tan ocupado porque lo que no sabes que Jesús dijo que tenías que trabajar y ganarte el pan con suerte o tú estás como tres patines no, 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 no mire ya oíste la de tres patines sí, ya la oí dijo oiga señor juez pero a quién le dijo eso pues a Dani llega porque trabaje a Dani lleva a mí no me ha dicho nada a mí no me ha dicho nada a mí no me ha dicho nada sí no, sí lo que pasa yo le voy a decir una cosa que miren cuando yo trabajaba bastante era dinero para allá dinero para acá y no cargaba yo sabía que lo ganaba y no cargaba porque como era dinero si me entiende que ganaba uno en ese llega rápido pues pero también llega rápido el dinero entonces el dinero se esparramaba pero ya ahora ya como le digo que ya empieza uno a entender a disfrutar se da uno cuenta a todos los errores que hizo uno de joven si yo desde joven me hubiera dedicado un poquito a ahorrar ahorrar ya todo Fresno California y todo California fuera es como la pregunta que le dijeron oiga ustedes de Fresno no Fresno es mío así es y luego hay otra persona que dijo ella estaba cansado de estar aquí en California y luego le dijo al otro al compañero le dijo no hombre sabes que chingue a su madre de California me voy para Sacramento y luego le dice sacramentos California también de veras ya me chingue el pendejo como ve como ve como hay cabrones si y luego estaban en el rancho unos ahí jugando baraja y tomando y llegó un cabrón que no traba dinero y quería tomar voy a vender mi reloj llegó con ellos les vende mi reloj ¿cuánto quieres por él vale? dijo quiero 200 pesos siéntate no quieres una cervecita y luego le dice al otro le dice al otro voy a poner bien borracho para bajar el reloj y luego ya de allí le dieron unas 3 hot cervezas le vuelven a preguntar ¿cuánto por el reloj? dijo ya nomás dame unos 100 pesos entonces le dice al otro ya va cayendo dale otras 3 o 4 y vas a ver que te lo va a regalar ya cuando llevaba dos cervezas ya que estaba bien le vuelven a preguntar amigo ¿cuánto por el reloj? dijo no hombre lo que ya vendré para ponerme una peda ya me la puse y ahora ya me voy ¿qué dijo? ya me voy ya me voy ya me voy ya para mi casa lo quería para ponerme peda ya voy pedo y digo ¿verdad? ¿verdad? hay para la otra le digo que si hay ¿sabes que nos dijeron las mujeres? si que si va a ser otra acasolada de eso ¿se va a pasar otro dulce? que si va a ser más y que queda como los más de la mitad de la leche y que lo quiso ¿oh si? ¿quiere que lo hagamos ahorita? no yo no sé no me di preguntar la cosa que hay que lavar el canto y ya no si empezar de vuelta la cosa si se tarda ok le vamos a dejar poquito aquí ya necesitaríamos cuando cuaje cuando cuaje y luego le volvemos cuando le va a cortar ¿verdad tío? si si vamos a esperar que se endurezca un poco para cortarlo lo vamos a cortar con esta navajita y le pedí una tablita al tío Marcos porque yo pensé que iba y me iba a sobrar tabla porque no quise cortar esta tabla está limpia está bien limpia la lavamos si esta es una tabla que ya el tío Marcos la lavó entonces la queremos utilizar así de tío Rafa la ponen en esta parte de aquí y luego aquí así cortamos el dulce eso es para estarlo rayando el dulce mire ya ve ¿verdad? todo ve está bueno entonces ya les digo vamos a vamos a hacer eso con una navajita y luego y luego y luego una marca muy chafa una marca patito ándale y luego nuevecita nuevecita dijo el tío Cuco a esa se le pega cualquier infección ándale mire recién empaquetadita mire nuevecita nuevecita de la tienda ahora sí como dijo un primo mío dijo esta todavía no ha pecado está virgen está virgencita ahorita para cortar los dulces ok ahorita le regresamos ándale pues ahorita sigamos no ha pecado no ha pecado